¿Qué es el ámbito del Parlamento? ¿Qué es el ámbito del Parlamento? ¿Qué es el ámbito del Parlamento? Ese grupo de compañeras y compañeras que conforman el bloque del oficialismo tiene absolutamente en claro que nuestra función, nuestra tarea, nuestra misión como parte del gobierno que somos es defender los intereses de la provincia como primer punto de toda nuestra acción cotidiana.